Amigos, hay novedades en el fútbol uruguayo y jugadores del medio local cambian de equipo. Empezamos con Diego Hernández, el jugador de Montevideo Wonders, uno de los jugadores más habilidosos de nuestro torneo. Uno de los goleadores, cinco tantos, de que esas asistencias lleva en el club bohemio. Está muy, pero muy cerca de ser nuevo jugador del Botafogo de Brasil. El bohemio habría negociado el 70% del pase en 2.2 millones de dólares. Las intenciones de su club es que se quede hasta mitad de año, pero parecen complicadas. Y de esta forma, el extremo jugará en el fútbol carioca. Segundo, otro nuevo uruguayo que emigra al viejo continente y más precisamente a España. ¿Por qué? Porque Andrés, el toro Ferrari, es nuevo jugador de Villarreal. Bueno, el ex jugador de FN Sporting, pasaría al submarino amarillo por 2.5 millones de dólares. En algo así, del 80% negociaría la institución Violeta. Y lo bueno de esto es que de cara al futuro, en la posición de 9, Uruguay es donde parece estar teniendo un problema en el recambio. Él va a un club en el que va a poder crecer mucho porque será parte de la plantilla principal. El Villarreal lo ve como un delantero de recambio para Gerard Moreno. Y viene siendo una de las sensaciones del fútbol uruguayo. Lleva 4 golpes en 5 partidos, fundamental en su equipo. Y lo bueno es que el defensor de Sporting consiguió que se quede hasta después del Mundial Sub-20, donde seguramente forme parte de la plantilla. Y eso, obviamente, es que se va a quedar hasta mitad de año en el fútbol uruguayo. Por acá terminar lo que es el torneo de apertura. Y por último, Ignacio Lagundana. El jugador que viene siendo figura en Peñarol. Lo fue este fin de semana en el Clásico Internacional, donde convirtió un gol. Y fue junto a Kevin Mendes y Santiago Menchenko, para gusto personal, los jugadores más destacados del partido. Hoy viajó y parece que será nuevo jugador de Red Bull Bragantino. El Rayo, como muchos le dicen, emigrará a un fútbol tan competitivo como el de Brasil, que es el mejor de América. Y bueno, lo tiene merecido, porque en base a rendimientos, y está teniendo un torneo bastante parejo en Uruguay, donde sí, como siempre, le cuesta cerrar jugadas. No lo vamos a negar, es la realidad. Pero creo que es un fútbol que lo puede ayudar mucho. Y va a un club en el que también tiene posibilidades de fútbol europeo. Pero, ¿por qué? Porque recuerden que el Red Bull Bragantino es también parte del Red Bull Salzburg y del Leipzig. O sea, donde Nacho le vaya bien, puede fácilmente emigrar a Europa, tanto a Austria como a Alemania. Se habla de una negociación de más o menos de 1.400.000, 1.350.000. Con la Peñarol le quedarían entre 350.000 y 400.000 dólares. Creo que no es un mal negocio, ya que el jugador llegó gratis a la institución Mirazón. Pero bueno, estas van a ser las novedades del mercado de fichajes de Uruguay. Los leo en comentarios, ¿qué les parecen estos jugadores y sus destinos?